80 años aquí en Santiago Atitlán es un tremendo problema, porque tiene los malitares y tiene los guerrilleros. Pero una persona no mete otra pulita, no mata tampoco. Yo cumplí 75 años y no quiero pulita, no quiero nada tranquilo para trabajar aquí en Santiago Atitlán. Pero hay gente, condener se va, entrar con malitares, entrar con los guerrilleros, solo condener y querer ir. Pero no buena, no firmar una cosa, porque una cosa firmar, los dos, problema. Porque nosotros, mi papá antes, si en realidad no toquen nada, no amole pulita, nada de eso que usted trabaja legal. Lleguenme, papá, gracias a Dios ahora, ya cumplí 75 años. Con un contrato, de repente, con un enemigo, con un contrato, proveí Dios. ¿Dios está? Para estar en el corazón fin, no está, rompera, ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, 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 ay ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Aquí en Santiago de Titlán hay mucha gente. No alcanzan un machemón, porque tienen dos machemones con cama en la casa cada año. Porque aquí en Santiago es muy grande la pueblo. Porque aquí hay el chamán para hacer limpiar, para hacer trabajo, para hacer negocio. Entonces el machemón es un parcentante, vagilante, la noche, el día, a la tierra. Usted tiene una enfermedad, sanar. Usted quiere un negocio, buscar un trabajo legal. Y el trabajo, el estudio, el estudio, el trabajo, el machemón, el da. Pero necesita un poco de ceremonia con el chamán.